Allá arriba, está por ahí, está por ahí, está por ahí arriba, por si quieren participar, allá está la isla Vayan, entren, busquen la sala, que ahorita les voy a dar la contraseña, ok, pero, importante, importantísimo Tenemos que llegar a los 1300 likes, para poder entrar, para poder hacer la sala, ok Así que, uno de ustedes que dé un poderoso like, se les agradece mucho, es gratis, no les cuesta nada, es solo presionar ese botoncito y ya Con eso participa, gracias Rafael, por compartir tantas veces el stream, wow Hola Janie B. Paz, bienvenida, gracias por ese like Hola Darío, gracias a ti también por compartir, hola Milton, hola Alex, aprovechamos de saludar a los que están apoyando el directo, claro que sí Hola Franklin, mira, hay un tocayo, hola Ana Milena, hola Brian Hola, hola, hola Hola Joel Mendoza, ¿cómo estás amigo? Hola Marjorie Figueroa, bienvenida Hola Mateo, hola Paulo, listo pues Listo, 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 listo Ay, eso no era, que es lo que yo quería quitar Listo, se viene la contraseña, a la cuenta de 3, 2, 1 Ahí está, 5, 3, 0 Atrapa al Frank, solo pueden eliminarme con armas mili Mate, sartén, katana, os, solo armas mili Ok Bueno pues Vamos a esperar un momentito Ahí se terminó de llenar la sala Muy bien Y si de casualidad no pudiste entrar a la sala No te preocupes, que ahorita voy a hacer más Pero También hay otra manera de ganar ¿Cuál Frank? Muy fácil, tienes que ir a mi Instagram Que es algo como FranklinGT Y en este videito que subí Oh, hoy no, ayer Vayan y comenten su ID de Free Fire Y le dan un like al video Y me siguen si aún no me han seguido Es algo como FranklinGT Siempre se me olvida mutear esa parte de Que hace demasiado ruido con tantos disparos a la vez Bueno ya saben chicos Si no pueden entrar a las salas También pueden ir y ganar en Instagram Facilito papá, facilito Vamos a ver quién logra eliminarme Aparece máximo alcanzado Si, se llena muy rápido Se llena muy rápido Yo estoy en región Estados Unidos ¿Les gustaría que ahorita hagamos una pelea a puños En el techo de Factory? Para ver quién se lleva el premio ¿Les gustaría o no les gustaría? O una pelea a puños alrededor de minas ¿Cuál prefieren? Bueno, aquí ando yo El que logra eliminarme Se va a llevar este traje La pared glue Que está acá Esa pared glue Y también el emote ¿Ok? Solo tienen que eliminarme con cualquier arma melee Sartén, katana, machete, os Con cualquiera de esas armas me pueden eliminar No con armas de fuego Miren, yo les paso por un lado y no me eliminan Miren, miren No se vale con puños Ni un brillo Ni un brillo Ni un brillo No me hacen ni cosquilla No me eliminan nada Ahí vienen, ahí vienen El que anda con la SKS Que se controle Por favor O es que si creen que Él cree que con la SKS me va a eliminar Y se va a llevar el premio Estás equivocado Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ok, ok Vamos a subir por aquí Vamos a subir por allá Vamos a ver cuántos logran subir aquí arriba Y me eliminan Ay Dios mío Me quitaron vida Ay Dios mío Me quitaron vida Ya hay varios que están por acá arriba Hay varios Hay varios ya Hola, hola, hola Les paso por un lado Y ni me golpean Miren Pan, 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 pan El que cargue el arma Maten al que tiene el arma Hay un estúpido con arma Maten al que tiene arma Este, este, que está acá Esta es la estúpida Mátenlo, mátenlo Me quito toda la vida con el arma Increíble El que tenga arma Elimínelo Hombre No me sale la sala Qué raro Ha de estar poniendo mal el código Supongo Siempre hay un idiota Pero por qué Por qué Por qué, amigos Por qué Es tan difícil Seguir una Una simple regla De no usar arma O es que creen Que si me eliminan Con un arma de fuego Yo les voy a dar el premio No Obvio Obviamente no Por favor Usemos ese cerebro Usémoslo Por favor Muy bien Yo soy Región Estados Unidos Para los que me están preguntando Bueno Bueno, si de casualidad Matan a otro Que está por ahí Pues sin querer Ni modo Pero la meta Es eliminarme a mí Que me eliminen a mí Ay Dios Me quedé paralizado Por unos segundos Ay Dios Estoy haciendo tiempo Para tener un poquito Más de vida Ay Dios Ya sé lo que voy a hacer Ya sé para dónde voy Ah no Ya está fuera de la zona Eso Quiere ir a los tanques De Mal Electric Pero no Muy tarde Si no pudieron entrar En esta sala Esperen a la otra Correcto Ay Por poco Nuevo integrante De clan Gracias Denise Por entrar al clan Hola Selene Bienvenida ¿Cómo estás? Quiero curarme Con los botiquines Pero no puedo Oigan Ahora A juro Uno siempre va a tener Sala Para el desblood Ahora que lo pienso Ay No Está muy difícil Curarme Está muy difícil Curarse ¿Cómo se entra El clan? Tienen que ser Suscriptores Oigan Ya uno no puede saltar En dos paredes ¿Verdad? Ay Claro que sí Ay no Uy ¿Cómo? ¿Cómo no me eliminaron? Que alguien me explique Cómo no me eliminaron Hay una monster Por ahí No Yo me quería montar Ahí para curarme Eh Adolfo Gracias por esas 50 estrellas Amigo No puede ser Adolfo Cortés Ramos Send 50 stars Gracias bro Eso Frank Con toda la actitud Brother Corona Corona Al 100% Adolfo